Ella me quiere venirme con cuentos Ella sabe que ella es un cuero Ella quiere venirme con cuentos Ella sabe, sabe que es un cuero Ella me quiere venirme con cuentos Ella sabe que ella es un cuero Ella quiere venirme con cuentos Ella sabe, sabe que es un cuero Un cuero Un cuero Un cuero En la discoteca nadie le puede frontear Porque ya bajan todas las botellas Y con todas sus amigas se ponen a frontear Pa' que los tigueros empiecen a mirar Como ella lo mueve en la discoteca Todo el mundazo se quedan impresionados Y con esa curva todo el mundazo Se queda hipnotizado Enamorado Involucrado Hechizado Hechizado Enamorado Ella me quiere venirme con cuentos Ella sabe, sabe que es un cuero Ella quiere venirme con cuentos Ella sabe, sabe que es un cuero Ella me quiere venirme con cuentos Ella sabe, sabe que es un cuero Ella quiere venirme con cuentos Ella sabe, sabe que es un cuero ¡Gracias!